Cada cristiano sabe y se da cuenta cuando se está descaso Porque solo cuando uno va a la presencia de Dios como ofrenda El corazón se quebranza Y cuando el corazón se quebranza Uno se da cuenta que uno no es ministro Que uno es un hijo de Dios Y que necesita la mano de Dios El vaso quebrantado era el mismo vaso de honra Que por el continuo uso se le iba gastando el pico Y el asa a veces se le quebraba Entonces que hacían en la casa Lo consideraban como un vaso quebrantado Que por el uso continuo se fue desgastando Se fue deshaciendo Entonces ese vaso cuando tenían ofrendas de grano Lo echaban en ese vaso y lo llevaban al templo El ministro, la gente que ministra La gente que continuamente están dando O estamos dando Llega un momento donde nos desgastamos Todo el que continuamente da Si no recibe se queda sin nada Entonces con el continuo uso Se desgastaba o nos desgastamos Entonces cuando eso sucede No queda otra cosa que ir a la casa Y a la presencia del Señor como ofrenda Son los momentos en que el ministro Tiene que ir a la presencia de Dios No como profeta, no como pastor No como apóstol, ni maestro, ni doctor Sino como una ofrenda Señor aquí estoy Me quité los títulos Me quité el manto que tengo Aquí estoy como ofrenda Y solo te quiero adorar Cada ministro sabe Cada cristiano sabe Y se da cuenta cuando se está desgastando Uno sabe cuando está perdiendo la unción Uno sabe cuando no está fluyendo igual Uno sabe cuando está perdiendo El contacto con el cielo El asunto es que muchas veces No queremos dejar las multitudes Para ir como ofrendas al altar de Jehová Entonces uno debe ser sincero con uno mismo Y darse cuenta que no es el mismo Que no está fluyendo igual Que no tiene la misma unción Que no está orando igual Que no está escuchando la voz de Dios igual Y decir tengo que cerrar mi agenda Y tengo que ir a la presencia Del Señor como ofrenda El vaso restaurado Es el mismo vaso que fue vaso de honra Que por el continuo uso Se convirtió en un vaso quebrantado Cuando ese vaso Les dije que se llevaban ofrendas de grano Al templo con él Cuando el sacerdote Recibía esa ofrenda El mismo sacerdote Lo llevaba de nuevo A la casa del alfarero Y el alfarero cuando veía un vaso de eso El alfarero iba a los montes Y buscaba un insecto Que se llama Faculá Y es la sangre de ese insecto Que él usa Y le echa Al nuevo barro que él hace Para restaurar El vaso que estaba quebrantado Entonces es el tipo de cristiano Era vaso de honra O el ministro Que por su continuo uso O servicio Se fue desgastando Fue a la presencia de Dios Cuando llegó a la presencia de Dios Como ofrenda Su corazón se quebrantó Escúchame bien Porque sólo cuando uno va A la presencia de Dios Como ofrenda El corazón se quebranta Y cuando el corazón se quebranta Uno se da cuenta Que uno no es ministro Que uno es un hijo de Dios Y que necesita la mano de Dios Tal vez la gente que te rodea No saben porque ellos no te hicieron Pero el alfarero que te hizo Sabe cómo volverte a restaurar Sabe cómo volverte a restaurar Y en esta noche Tengo palabras de Dios Para alguien El maestro te vuelve a restaurar Y a restituir en tu lugar Y a restituir en tu posición Él lo vuelve a hacer ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.